El CAN es un centro de arte con colección y con todos los servicios de un museo. Un espacio para el arte y la cultura contemporánea de perfil multidisciplinar, donde junto a sus exposiciones temporales acoge cursos, seminarios, conferencias, performance, actividades relacionadas con la música, artes escénicas, creación literaria y con una importante y permanente acción didáctica y pedagógica. La igualdad, la integración y la sostenibilidad permean nuestro espacio de acción. La colección del CAN se ha venido construyendo en consonancia con sus líneas fundacionales de trabajo. Establecer un relato de la creación contemporánea en las Islas Canarias, sus diálogos y pulsiones con los movimientos artísticos nacionales e internacionales, desde una perspectiva de investigación histórico-crítica. Asumiendo la situación geográfico-estratégica e histórica de las Islas Canarias, se ha ido componiendo una sección de la misma desde el denominado espacio de diálogo tricontinental. Integrando así obras de artistas de las geografías culturales europea, africana y americana. Esta colección se ha ido construyendo igualmente en un viaje paralelo a su programa expositivo, incorporando obras de artistas que se han ido considerando representativas de las más diversas propuestas y poéticas de la contemporaneidad. En Canarias, el denominado indigenismo, como diría Felo Monzón, se aleja de los paisajes amables y del tipismo regionalista anterior. Las obras de Jorge Orama, Plácido Fleita, Santiago Santana, Eduardo Gregorio, Hane Millare o el propio Monzón, ocupan un lugar destacado en la colección del CAM, cronológicamente son el inicio temático de la misma y proceden del fondo de arte de vanguardia que custodiaba el cabildo de Gran Canaria en la Casa de Colón. La Escuela Luján Pérez, en las palmas de Gran Canaria, había sido fundada en 1918. Alrededor de su magisterio abierto, humanista, atento a nuestro pasado aborigen y conectado con los movimientos internacionales, se fragua una nueva manera de contar nuestra realidad. Sin renunciar a lo autóctono, huía del folclorismo y mostraba una figuración renovada al amparo de las lecturas del libro de Frank Rowe sobre el realismo mágico que había editado la revista de Occidente. Este momento indigenista dejará huella en la obra de artistas posteriores como Paco Sánchez, Antonio Padrón, Luis Palmero, entre otros. En 1932, en Tenerife, la actividad de la revista Gaceta de Arte, liderada por el crítico Eduardo Westerland, supone la defensa y el apoyo a los artistas y movimientos en sintonía con el espíritu moderno de los años 30. Abstracción, racionalismo, surrealismo. En este sentido, destacamos en nuestra colección la presencia de obras de artistas canarios como Óscar Domínguez y Juan Ismael. De este último, el CAMP cuenta con una amplia representación de su recorrido plástico. A mediados del siglo XX, se produce un innegable esfuerzo en Canarias para converger con la actualidad artística nacional e internacional, intentando superar una dura posguerra mediante nuevas formas de expresión. Así pues, grupos artísticos recién formados, como los pintores independientes canarios PIC o los arqueros del arte contemporáneo, la DAC, se comprometen a la renovación plástica insular y al posterior desarrollo del arte abstracto. De igual forma, las estancias de algunos artistas en los principales centros de producción del momento, César Manrique es un claro ejemplo de ello, acaban por crear el acomodo preciso a la abstracción en el archipiélago. Manolo Millares y Martín Chirino se insertan en el renovador panorama artístico madrileño. Forma parte del grupo El Paso, convirtiéndose en auténticos valedores del informalismo del expresionismo más desgarrador. A partir de los años 60, figuras como Pepe Damas o Jané Millares poseen ya una estética personal plenamente reconocible, pero el recién creado grupo Espacio, en torno a Félix Monzón, del que forman parte Lola Massiu y Pino Geda, sigue explorando las derivadas de la abstracción con sus particulares acentro. Posteriormente, los integrantes del grupo Nuestro Arte y de la denominada Generación de los 70, marcarán las derivadas de la manguaria artística en Canarias. Dentro de los movimientos artísticos contemporáneos que han configurado y fundamentan la colección del CAM, se encuentra en un apartado especial dedicado al arte conceptual, que se irradia desde el grupo SAAG. Este grupo tuvo entre sus fundadores al músico y artista multidisciplinar Gran Canario Juan Hidalgo, cuya obra ha influenciado a varias generaciones de artistas. Del grupo SAAG, paralelo al movimiento internacional Fluxus, contamos con obras de Juan Hidalgo, del italiano Walter Marchetti y del artista Esther Ferrer, una de las más destacadas creadoras españolas de la segunda mitad del siglo XX y de este siglo XXI. En este espacio conceptual y en sus derivaciones post-conceptuales, se incluyen en la colección obras en diversos formatos, de artistas también fundamentales como Concha Jerez y Sidero Balcarcel Medina, Nacho Criado, Joan Brosa o Trabajos de Pepe Espaliu, Adrián Alemán, Quintera Han, Mí Sosa, Javier Camaraza, Francis Naranjo, Pedro Denis, José Luzardo, José Ruiz, Oguenda Herrera, entre otras. Atendiendo a la situación geostratégica de las Islas Canarias, ubicadas en el Atlántico, entre los continentes africano, europeo y americano, el CAN asume como uno de sus ejes fundamentales de investigación y actuación el denominado como espacio tricontinental. Desarrollando para ello exposiciones, seminarios, cursos, conferencias y publicaciones, con la finalidad de dar visibilidad a la creación y pensamiento generado desde estas geografías culturales, así como sus procesos y pulsiones en la diáspora, en un espacio cada vez más global y con todas las contradicciones inherentes al mismo. Un intenso trabajo de más de tres décadas de trayectoria ha permitido visibilizar innumerables propuestas de artistas, investigadores e intelectuales de estos contextos, tanto desde el programa del CAN como de su revista Atlántica, lo que le ha ido confiriando en el INTIRA singular y propia a este seno. Las poéticas contemporáneas o pulsiones del arte actual conforman un apartado relevante de nuestra colección, que se construye mediante adquisiciones o donaciones paralelas al programa expositivo del CAN o aquellas que se consideran representativas de las diferentes tendencias o propuestas de nuestro tiempo. Un amplio abanico del lenguaje, desde la creación multidisciplinar y transversal, hace visibles cuestiones relacionadas con la situación postcolonial, lo local y lo global, las cuestiones de género, igualdad y de ecología y sostenibilidad. En los últimos años se incorpora una política de adquisiciones que intenta hacer justicia y equilibrar la presencia de obras de mujeres artistas en nuestra colección, que incluye discursos fundamentales como el pensamiento feminista y otras líneas de acción relacionadas con propuestas políticas, participativas o de crítica institucional. Podemos mencionar, entre otras, a las artistas Claudia Casarino, Raquel Pajewonski, María Jiménez, Zuliga Botelá, Amira Parré, Marina Vargas, Jessy Ramos, Teresa Correa, Lorena Morín, Yolanda Domínguez, PSJM o Luna Benguechea. ¡Suscríbete al canal!